Conocido por sus ideales en defensa de los derechos de los estudiantes, el héroe y dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, Oliverio Castañeda de León, fue recordado con esperanza y convicción por los estudiantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales en el Pasaje Rubio, en el Portal del Comercio, donde fue asesinado el 20 de octubre de 1978, durante el conflicto armado interno, en el marco de la conmemoración de la Revolución del 20 de octubre de 1944. La caminata comenzó en horas de la mañana por los representantes de la Batucada del Pueblo, ex estudiantes e integrantes de la AEU, que en sus consignas insistían que dicha asociación debería ser dirigida por los estudiantes. Guatemala conmemora hoy 72 años de la Revolución de Octubre, un lanzamiento militar y social que dio paso a una época democrática y de grandes avances en el campo laboral, educativo, productivo, social, entre otros. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez.